México tiene un equipo poderoso que puede lograr su mejor participación en el Clásico Mundial de Béisbol, dijeron Fernando Valenzuela, Edgar y Adrián González, del representativo mexicano. En las instalaciones de los Dodgers de Los Ángeles se reveló la lista de jugadores que representarán a México en el torneo en Guadalajara-Jalisco y donde México enfrentará a Italia, Puerto Rico y Venezuela. Venezuela tiene un equipo lleno de bateadores estrellas en las ligas, Puerto Rico también nos llega, está lleno de gente que ha de ligas mayores y pues como te digo va a ser un grupo muy difícil, no veo un rival fácil, así que todo va a ser bien peleado y pues lo mejor que podemos hacer es darle mucho picante en la comida. En la lista de picheo estarán Miguel Ángel González, Jaime García, Giovanni Gallardo, Oliver Pérez, Vital Nuño. Además, Joaquín Soriena, Sergio Romo, Fernando Salas, Carlos Torres, Jorge de la Rosa, Giovanni Gallegos, Jake Sánchez, Roberto Osuna y Luis Alonso Mendoza. Como catchers, Jorge Carrillo y Sebastián Valle. Con información e imágenes de José Romero Mata, corresponsal en Los Ángeles, Notimex.